Movistar evoluciona contigo, instalando la primera red de datos Dual Band, que te permite navegar en tu smartphone con la mayor confiabilidad y calidad en tu smartphone. Bienvenidos a panamamerica.com.pa, esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy viernes 15 de noviembre del 2013. El presidente Ricardo Martinelli, en compañía de la expresidenta Mireia Moscoso, ministros, diputados y políticos, realizó el primer recorrido completo de la prueba del Metro de Panamá desde la estación de Albru hasta Los Andes. En este acto, el mandatario reiteró que próximamente se licitará la línea 2 del Metro y que se dio la orden de proceder para extender la línea 1 hasta San Isidro. La expresidenta Moscoso, al ser cuestionada sobre el apoyo al candidato del oficialismo José Domingo Arias o al de su partido, Juan Carlos Varela, se rehusó a responder. A partir de ayer se hizo válida la firma electrónica, la cual dará valor legal a los documentos y transacciones electrónicas y permitirá identificar su procedencia, veracidad y evitará la edición no autorizada de los documentos. La inversión de 12 millones de dólares en la firma electrónica saca a Panamá de la lista de los tres únicos países de América Latina que no contaban con el sistema, dejando Nicaragua y Haití como las únicas naciones sin el avance tecnológico. El argentino Lionel Messi continúa con su plan de recuperación, una vez aclarado el papel de los servicios médicos del Barcelona y del seguimiento que realiza el fisioterapeuta de la Asociación de Fútbol Argentino, Luis García. Messi ha completado hoy una nueva sesión de recuperación en las instalaciones del Barça, en la que no está presente García. Los empleados municipales de la ciudad de Tacloban, en Filipina, arrasada por un tifón, enterraron en jueves decenas de cadáveres anónimos en una tumba común, mientras que comenzaba la llegada de ayuda que necesitan desesperadamente medio millón de personas desplazadas por el desastre. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos, ¿qué opina usted sobre que se elimine el séptimo grado en el Instituto Nacional? Eduardo Correa nos escribe, no me parece deben regresar los tiempos en donde tenían que entrar con un promedio de cuatro para arriba. Oberto Rodríguez opina, por mí que la cierren o bien que la depuren, solo estudiantes responsables con buenas calificaciones. En nuestra sección de A, lea más sobre el cantante Niga, quien resultó el ganador de la primera edición del programa Tu cara me suena, imitar a cantante fémina fue su prueba difícil. Recuerde seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América o encuéntrenos en Facebook, diario Panamá América se lee distinto.